La ayuda alimentaria continúa llegando a todo el país, a través de las instituciones del gobierno del presidente Nayibukele. Este viernes los paquetes alimentarios se distribuyeron en Chalatenango. Hemos llegado a diferentes lugares, a escuelas, hemos estado en la zona de la libertad, con jóvenes, a los becarios que nosotros teníamos de las universidades en inglés, por ejemplo, en el tema Surf City visitamos toda la juventud, nos reunimos con muchos jóvenes en la libertad. Hemos ido por zonas. Hoy estamos entregando 450, si no me equivoco, son los 450 estudiantes con los que nos reunimos hace meses. La entrega de alimentos se efectuó a 450 estudiantes del Instituto Tecnológico de Chalatenango, quienes fueron atendidos por el Comisionado Presidencial para Proyectos de Juventud, Salvador Alas, por grupos de 50 cada media hora, para evitar aglomeraciones y garantizar el distanciamiento social. Llevar el alimento a la mesa por parte de un joven es sumamente importante para la casa donde vive este joven. Significa mucho el apoyo moral para el padre, para la madre, el abuelo, con quien viva. Entonces estamos trayendo la seguridad de parte del presidente, el apoyo a la juventud. Los paquetes alimentarios forman parte del programa de emergencia sanitaria PES, puesto en marcha por el gobierno para garantizar la seguridad alimentaria de la población en el marco de la pandemia por COVID-19.